Comenzamos haciendo dos círculos sobre el cartón, así que abrimos el compás 11,5 centímetros, pinchamos en un punto y giramos el compás hasta que el círculo esté completo. Como necesitamos dos círculos, lo repetimos y recortamos ambos círculos. A continuación, medimos el diámetro del tubo, que son 3 centímetros en este caso. La mitad es 1,5, por lo que ahora abrimos el compás 1,5 centímetros y colocando el compás en el centro del círculo, giramos hasta que el círculo pequeño esté completo. Repetimos con el otro círculo y recortamos los círculos interiores de ambos. Seguidamente, cogemos la goma eva blanca y de nuevo abrimos el compás 11,5 centímetros y realizamos otras dos circunferencias. También hacemos sus respectivos círculos interiores, de nuevo abriendo el compás 1,5 centímetros y recortamos ambos círculos grandes y los pequeños interiores. A continuación, cogemos los círculos de cartón y una canica. Marcamos la silueta de la canica con un lápiz a más o menos 2 centímetros del extremo del círculo de cartón y repetimos el proceso con el otro círculo. Hacemos lo mismo con los dos círculos blancos de goma eva, haciendo que coincidan con los de cartón. Recortamos esos cuatro pequeños círculos y comprobamos que los agujeros coinciden para que la canica pase por ellos. Entonces pegamos un círculo de goma eva a cada uno de los de cartón. Para continuar, cogemos la cinta aislante negra y tapamos la parte de cartón. El círculo interior es de 3 centímetros. Cogemos un cacho de goma eva a cada uno de los de goma eva negra y abriendo el compás 1,5 centímetros trazamos un círculo y, sobre el mismo punto, abrimos el compás a 2 centímetros y trazamos otro círculo. Entonces recortamos la goma eva sobrante externa e interna. Cogemos ese anillo de goma eva negra y con la cola lo pegamos sobre el círculo interior de la plataforma. Repetimos el proceso con la otra plataforma y, a continuación, comenzamos a hacer el diseño del laberinto de uno de los pisos. Recuerda que serán dos. Utiliza un lápiz y marca lo menos posible, ya que se puede borrar con goma pero cuanto menos calques mejor se borrará. Sobre las líneas irán pajitas. Yo estoy haciendo este diseño pero se puede hacer otro diferente, el diseño es completamente libre. ¡Gracias! 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 Ahora llega el momento de hacer el laberinto. Vete recortando y pegando con cola cachos de pajitas del tamaño de las lápiz. Líneas. Aprovecha las pajitas de colores para hacer un diseño divertido y vistoso. Y déjalo secar 5 minutos. Seguidamente hacemos la pared del laberinto, recortando la goma eva negra. Yo estoy haciendo un diseño ondulado pero se puede hacer otro diferente, ya que es tu diseño y tú eliges cómo hacerlo. ¡Gracias! 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 Y déjalo secar también. Para ir acabando cogemos el tubo y la cinta americana. Vamos pasando la cinta de un lado a otro hasta cubrir todo el tubo de negro. Para finalizar echamos cola en la parte superior del tubo. Metemos el primer piso por arriba y a continuación con una distancia de más o menos 10 cm echamos cola e introducimos el segundo piso por abajo. Lo dejamos secar y en 10 minutos estará listo para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!